Música Amigos que gusto saludarles sean bienvenidos aquí a Orgullo Nicolaita Tenemos 30 minutos de información que le vamos a proponer todo lo que tiene que ver con la Universidad Michoacana Tenemos un sinfín de actividades y ya iniciamos este Orgullo Nicolaita Nuestra máxima casa de estudios firmó un convenio de colaboración con el Instituto para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán ¿En qué consiste? Estos son los detalles El Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán es un órgano de la sociedad Así lo mencionó la licenciada Irmanora Valencia Vargas, consejera del Itaimich Durante la firma del convenio con la Universidad Michoacana En donde permitirá establecer acuerdos para trabajar en talleres, diplomados o capacitación respecto a la información Misma que debe manejarse de una manera adecuada entre la sociedad y las instituciones públicas como las académicas Agradeció al rector su apoyo por el refrendo de dicho convenio Que tuvo sus orígenes en el Diplomado de Derecho a la Información realizado en la Facultad de Derecho La firma de este convenio no es casual Y digo esto porque a partir de que se empezaron a aprobar leyes para reglamentar el acceso a la información Y dar contenido al mandato constitucional establecido en el artículo sexto La Universidad Michoacana fue la primera institución preocupada por difundir, por participar Precisamente en generar esta nueva cultura Nueva cultura de transparencia que implica precisamente cambios importantes en la sociedad Con esto se propiciará una mayor cultura de la transparencia en la Casa de Hidalgo Por otra parte el director de la Comisión de Planeación Universitaria dio a conocer que ya se certificaron 11 procesos administrativos para beneficiar directamente a toda la comunidad Nicolaita Es el propio doctor Salvador García quien nos comenta Estos 11 procesos que serían el de admisión, el de inscripción, reinscripción, servicio social, titulación Administración del gasto operativo, contratación de personal, adquisición de bienes materiales, planeación operativa, control patrimonial y revisión por parte de la rectoría Son los 11 procesos certificados Representan aproximadamente el 80% del proceso administrativo que involucra a los alumnos Y de la administración general de toda la universidad Estamos hablando del 40% del proceso administrativo que tiene la universidad Y dentro de estos procesos también está el Departamento de Servicio Social La titular de esta dependencia, Judit Núñez, nos habla precisamente de la certificación en el servicio social Muchísimas gracias El día de hoy me gustaría comentarles de nuestro ingreso a este proceso de certificación En el cual se integra nuestro proceso de servicio social precisamente A este conjunto ya de elementos que la universidad tiene registrados en este sistema de gestión de la calidad ¿En qué nos beneficia? Pues en que los jóvenes van a tener una garantía de que este proceso es lo más transparente posible Que se optimizan tanto recursos como tiempos Para que los jóvenes puedan acceder a este certificado de la manera más adecuada posible Ahorita, por ejemplo, se está trabajando para definir ya los últimos detalles de lo que va a ser nuestro reglamento interno Y que próximamente estará en Consejo Universitario Y ahí también empezará a cerrar un poquito más lo del servicio social Para que sepamos exactamente en dónde están los jóvenes, qué es lo que están haciendo Con quiénes estamos participando Con quiénes me refiero a todas las instancias Tanto de gobierno, federal, estatal, municipal Organismos como Comisión Federal, FIRA, etc. Y que eso también nos ayude para que nuestro proceso tenga la certificación continua Que no nada más este año, sino que a partir de ahorita sea un proceso que su certificación perdure Somos el documento que antecede al título Entonces ya ahorita todos los procesos que tenemos de control escolar, de servicio social, etc. Ya van unidos uno con otro Y precisamente hacen ya esa liga desde que el alumno ingresa hasta que se titula Y fíjese que esta semana el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero Junto con el titular de la Facultad de Derecho Se reunieron con magistrados del Poder Judicial de la Federación en Michoacán Con el objetivo de que se fortalezca el vínculo que tienen ambas instancias Y además de algunos convenios Es el propio director, el maestro Damián Arevalo Orozco Quien nos da detalles de este encuentro Nuestra finalidad es tener acercamiento con ellos Establecer convenios de colaboración Para que se puedan establecer entre otras cosas La capacitación para nuestros profesores Abrir espacios a nuestros alumnos Para que puedan incorporarse como prestadores de servicio social Como practicantes Nos comentaron un dato muy importante A nivel federal, más de 120 jueces y magistrados Son egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad Esto nos da un dato muy importante Y ellos comentaban algo trascendente Ellos iniciaron como meritorios, como practicantes Conocieron a algunos profesores, los invitaron Otros se incorporaron a trabajar Y tienen catalogada la Facultad de Derecho como una de las más trabajadoras Dice, señalan, los alumnos de la Nicolaita Así lo conoce a nivel federal Son egresados con mucha disposición de trabajo Y eso abre puertas Noticias de la Facultad de Enfermería Pues ya abrió sus puertas a la Clínica de la Salud del Estudiante Aquí se busca la prevención de enfermedades Entre todos los jóvenes, entre la comunidad Nicolaita Y es ella, la propia titular La directora María de Rubí Valenzuela Que nos habla y nos da detalles de esta Clínica del Estudiante Buenos días Muchas gracias, al contrario, por invitarnos A hablar de este proyecto tan importante para nosotros El programa Salud del Estudiante ya tiene tiempo planeándose Estructurándose, sobre todo en seguimiento a los criterios de acreditación El instrumento con el cual se acaba de reacreditar la Facultad de Enfermería Que es el SNAE 08 En el indicador número 92 Marca que el programa educativo cuenta con un programa de educación Y de seguimiento continuo a la educación del estudiante Como un método para fortalecer o para favorecer la enseñanza Un instrumento para favorecer la enseñanza y el desarrollo integral del estudiante En ese sentido, en la facultad ya se integró el programa Es un programa que tiene varios componentes Entre ellos, una parte importante, el aspecto de la salud Pero hay otro relacionado con la cultura Relacionado con las artes Relacionado con un desarrollo holístico de la persona Con el desarrollo también de habilidades de autocuidado De cultura, de la prevención Entonces, también es lo que nosotros estamos buscando A través del programa de salud del estudiante Que nuestros estudiantes y el personal en este momento Que estaríamos en posibilidades de atender Que es el personal administrativo docente en la clínica Y que también tenemos miras A que ya una vez que esté consolidada este espacio Podamos abrir a la población de atención Porque esta clínica también la estamos considerando Como un laboratorio de autocuidado Donde nosotros a través de las acciones Instrumentadas a partir de las unidades de aprendizaje Pudiéramos buscar en la población En la cual incidimos Una actividad de vinculación Y apoyar en el desarrollo de actividades De autocuidado en los diferentes grupos Gracias a este programa de salud del estudiante Se consolidó la construcción de la clínica Con su funcionamiento A partir del día miércoles Estamos funcionando para atención De los 2.411 estudiantes que tenemos Y básicamente las acciones Son las acciones preventivas Que el Instituto Mexicano del Seguro Social Nos ofrece a todos los afiliados Y que como derecho los estudiantes Pues lo pueden ejercer Nada más que ahora va a ser en corto Ahí en la misma facultad Atendiendo los 5 procesos básicos De esas acciones Que son la promoción de la salud Con educación de la salud La prevención de enfermedades Por medio de vacunación También la evaluación nutricional Para tener un control de peso Talla, índice de masa corporal Circunferencia de cintura Y pues una alimentación saludable Con toma de agua y ejercicio Y también lo que son La detección oportuna de enfermedades Como cáncer cérvico-uterino Cáncer mamario Y detección de problemas visuales Y también las acciones Que son encaminadas A educación sexual y reproductiva Básicamente eso es lo que atendemos En la clínica Y que ofrecemos en este momento A nuestros estudiantes de la facultad Le comento, mire El 27 y 28 de junio de este mes Se realiza el segundo taller De formación de líderes En equidad de género Y no violencia contra la mujer Esto va a ser aquí En las instalaciones de la universidad En el SIAC En el Centro de Información De Arte y Cultura ¿Quiénes son las talleristas Que destacan aquí? Está Dulce María Sauri Está Alicia Pérez Duarte Noemí Díaz Marruquí Y es una asociación civil Y que va dirigida A dependencias de gobierno Así como a todo el público interesado Dentro de este mismo foro Se presenta también La obra ¿Qué veo cuando me veo? Los días 27 y 28 de junio Se realizará en el Centro de Información Arte y Cultura El segundo taller para líderes Para la aplicación De los protocolos de prevención Atención y acompañamiento A mujeres víctimas de violencia de género El cual cuenta con el apoyo Del Consejo Nacional De Ciencia y Tecnología Rubí de María González Campos Coordinadora del taller E investigadora De la Facultad de Filosofía Dijo que se buscará Vincular la actividad académica De la universidad Con el diseño Y la aplicación De políticas de igualdad En el Estado En los municipios Y en todo el país En este sentido La Universidad Michoacana Como decía antes Comprometida con este proceso De desarrollo humano Ha participado Desde el año pasado En un proceso nacional En el que La mayoría de los estados Han contribuido A la formación A través de estos seminarios Y talleres de formación De líderes En igualdad de género Para el combate Y la erradicación De la violencia de género Y en este momento Queremos informarles A ustedes Que vamos a realizar Gracias a las gestiones Del señor rector De la Universidad Michoacana Salvador Jara Guerrero Y sus buenas relaciones Con el CONACYT Vamos a realizar Aquí en Morelia El segundo taller De formación De líderes En igualdad de género Y no violencia Contra la mujer Es un evento regional También se dará Seguimiento A los trabajos Del taller de formación De líderes Para la aplicación De este instrumento Que fue realizado En el Instituto De Investigaciones Jurídicas De la Universidad Nacional Autónoma de México Llegamos a nuestra sección De Orgullo Nicoleta En esta ocasión Le presento A un estudiante De la Facultad de Biología Ella se ha destacado Por el desempeño académico Y vamos a conocer De cerca A Brenda Arteaga Salgado Mi nombre es Brenda Elizabeth Arteaga Salgado Soy estudiante De cuarto año De la Facultad De Biología Ya a punto De egresar Bueno Yo entré A Biología Porque siempre Desde pequeña Me ha gustado La vida Es la clásica Respuesta Pero pues es más complejo Que eso Es algo muy bonito Que me da mucha satisfacción Mis logros Dentro de la facultad Bueno Los principales Han sido Dos premios Padres de la Patria Uno en primer año Y otro en segundo año Y también Tener la oportunidad De Irme a una estancia Científica Durante un verano A trabajar Con el doctor Carlos Lara En Tlaxcala Con Colibriz Con la conducta De Colibriz Y Bueno Esta también Es una opción A la que Me quiero seguir Dedicando En el futuro En forma De Maestría O de Un posgrado Y Bueno La facultad En general Mi experiencia Pues Cambia Completamente La forma En que uno Piensa Desde que Inicie Hasta que Ya casi Voy a terminar Y Es otro Panorama Totalmente Del cual Estoy muy satisfecha Mi nombre Es Brenda Elizabeth Arteaga Salgado Y soy Orgullosamente Nicolaita Es mentira El término Ex Nicolaita Así lo expresó Rosa María De la Torre Torres Secretaria auxiliar De la Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Que los que Hemos pasado Por esta universidad Los seguiremos Siendo hasta El fin De nuestros días Continuó Y reiteró A nombre Del rector Su invitación Para sumar esfuerzos En beneficio De la sociedad Ya sea A los que Están en ella O a los que Ya han salido Puesto que Todos somos Nicolaitas Refrendaron Apoyo Y colaboración La Universidad Michoacana De San Nicolás De Hidalgo Y el Poder Judicial De la Federación En Michoacán Por esta razón Se llevó a cabo En el CIAC El cuarto encuentro De egreso 2013 En donde jueces Y profesores Ofrecen ayuda Y actualización A los alumnos En materia penal Tenemos voces Que señalan Que las reformas Laborales Implican El menoscabo De derechos De los trabajadores Tenemos Las otras voces Que dicen Que les dan Oportunidades Para el crecimiento Laboral Y seguramente Esto Los expertos Lo podrán Discutir Lo podrán señalar Y la realidad Nos dirá Quien tiene la razón En este caso Yo considero Que toda reforma Debe impulsarse Para beneficio De la sociedad El área de becas Del departamento De vinculación Universitaria Promueve Actualmente Entre los jóvenes La beca De la fundación Educación Superior Empresa Pero de que trata Conozcamos Este apoyo Buenos días Mi nombre es Salvador Ortiz López Pertenezco Al departamento De vinculación Y desarrollo Y estamos En el área De gestión De becas En donde Mi función Actividad Es Dar a conocer Las becas De FESE Es La fundación Educación Superior Empresa En estas Becas Este manejamos Cuatro modalidades La que es Empleate Experimenta Vinculación Y mi primera empresa Y voy a Describir brevemente Las características O Los requisitos A grosso modo De cada una de ellas En empleate Es una beca Por seis mil pesos En donde La empresa Participa Con Dos mil doscientos Mensuales Durante seis meses Hay que tener Un promedio Mínimo De ocho Jóvenes Que tengan La edad Menor De veinticinco años Hayan concluido Su carrera Completamente Esos serían Los requisitos A grosso modo En la de Experimenta Experimenta Se les da Por prácticas Profesionales Realizar sus prácticas Profesionales En esta beca Se les otorga Un monto De tres mil pesos Mensuales Durante seis meses Similares Los requisitos Promedio mínimo De ocho Edad menos De veinticinco años Y aquí la empresa Apoya Con mil doscientos Mensuales Durante seis meses En la beca De vinculación Fese vinculación Este Se otorga Este Un apoyo De mil quinientos Mensuales Aquí en esta Beca Se les Asigna Este recurso A estos jóvenes Nada más Con el hecho De que estén Practicando En la empresa La empresa No aporta Ningún monto Es una beca De mil quinientos Pesos Durante seis meses Y la Última Es la de mi Primera empresa En donde Este Esta beca Es este Apoyada Con los jóvenes Con un recurso Dos mil pesos Mensuales Y se le apoya A escuelas Para Alumnos De quinto Y sexto Año De primaria Donde Tienen que Forjar Aquellos jóvenes Para emprender Con un Pequeño negocio O un Producto De innovación Y hay un Asesor Que tiene Un apoyo Este De Creo que son Siete mil pesos Siete mil pesos Y el Otra de las Actividades Que tenemos Ahí Es la Bolsa De trabajo En donde Recibimos Este Las Vacantes De diferentes Empresas Y la Canalizamos De acuerdo Al perfil Que requiere Este A las Diferentes Facultades De aquí De nuestra Universidad En el Centro De didáctica Y comunicación Educativa Se organiza Ya lo que Será El décimo Quinto Encuentro De actualización Docente Los invitamos Ya está Próximo Es en el Mes de Agosto La Evaluación Pedagógica En la Universidad Michoacana Será la Temática A abordar Durante El décimo Quinto Encuentro De actualización Docente Al que Convoca La Red Universitaria En Educación A través Del Centro De Didáctica Y Comunicación Educativa De la Casa De Hidalgo Mismo Que Se llevará A cabo Del 5 Al 9 De Agosto En Las Instalaciones De Ciudad Universitaria Promover Un Intercambio De Experiencias Entre Los Docentes Sobre El Tema De Evaluación Pedagógica En La Universidad Michoacana Te puedo Decir Que Ha Dado Resultados Muy Satisfactorios Con Nuestros Docentes Al Final De Los Talleres Y Las Ponencias Vemos Que Salen Ellos Con Una Actitud De Cambio Y Con Una Actitud De Reflexión De Su Práctica Docente Que Es Muy Importante Ponencias Conferencias Talleres Y Cursos Es Lo Que Se Espera En Este Intercambio Reflexión Del Que Hacer Educativo En La Que Participarán Docentes Nicolaitas Y De Otras Instituciones De Educación Superior Todos Ellos Tienen La Finalidad De Que Los Compañeros Universitarios Puedan Socializar Y Reflexionar Los Resultados De Sus Investigaciones De Su Docencia De Sus Que Haceres De Todo Tipo Referentes A Lo Educativo Y En Todos Los Ámbitos De La Universidad La Red Busca Que Cada Año Metamos Diversas Temáticas Es 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 De Esta Forma Se Celebrarán 15 Años De Mantener La Tarea De Actualización De Los Académicos De La Máxima Casa De Estudios De La Entidad Que Está Haciendo El Instituto De Investigaciones Filosóficas Le Comento Este Ellos Abrieron Un Debate Sobre El Pensamiento En Torno A Javier Sicilia Este Poeta Periodista Activista Social Que Vive En La Ciudad De México Pues El Instituto De Investigaciones Filosóficas El Abordar Temas De Actualidad Sobre El Pensamiento Mexicano Desde El Rubro De La Filosofía Es El Fin Que Persigue El Instituto Investigaciones Filosóficas De La Universidad Michoacana En Donde Se Debatió Sobre El Discurso Del Poeta Y Activista Javier Sicilia Desde Su Política Religiosa Ante Ello La Comunidad Académica Y Estudiantil Crimen Organizado En El País El acontecimiento Dichoso Es El Amor El Mismo Que Se Expresado En La Solidaridad De Las Víctimas De La Violencia El Mismo Que Se Expresa En Las Al Margen De Su Condición De Escritor Y Poeta De Renombre Javier Sicilia Emprendió Una Lucha De Pacifismo Y No Violencia Donde Según La Ponente La Vía Política Fue Su Elemento De Resistencia Civil La Vía Política De Se Conlleva Un Trabajo Sobre Sí Mismo A Partir Del Corazón Y La Conciencia Para Algunos Académicos El También Periodista Con Su Lucha Pacífica Dejado La Convicción De Que Hay Muchos Lenguajes Para Reconocer Cuando Las Cosas No Se Están Haciendo Bien El Deporte Es Una De Las Actividades Más Nobles Que Debe Realizar Todo El Ser Humano Para Su Desarrollo Así Lo Destacó El Rector Nicolaita Salvador Jara Al Reconocer A Tres Nicolaitas Ganadores De La Presea En La Justa Deportiva De La Universidad Nacional 2013 El Rector Salvador Jara Guerrero Recibió A Los Tres Jóvenes Deportistas Y Sus Entrenadores Para Ser Felicitados Por Los Resultados Obtenidos Durante La Pasada Justa Deportiva Universidad Nacional 2013 Que Se Desarrolló En El Estado De Sinaloa Siendo Las Disciplinas Individuales Que Le Dieran Medallas A La Casa De Hidalgo En Este Caso Judo Y Taekwondo Colocándolos Entre Los Mejores Ranqueados Del País Ellos Son De La Facultad De Ingeniería Mecánica Víctor Manuel Delgado Escamirosa Ganador De Medalla De Plata En La Categoría De Yudo Así Como De La Facultad De Derecho Ciencias Sociales Marco Tulio Núñez Durán Ganador También De Medalla De Bronce En Yudo Y De La Facultad De Ingeniería Eléctrica Edgar Moreno Hurtado Medalla De Bronce En Taekwondo En Este evento Salvador Jara Guerrero Les Dio La Noticia Que Sus Estudios Universitarios Les Serán Condonado Las Inscripciones Y El Trámite De Titulación Además De Una Maleta Para Sus Entrenamientos Y Un Uniforme Deportivo Como Ven Y Justamente Les Presentamos A Estos Tres Talentos Estos Tres Jóvenes Deportistas Que Lograron Obtener Medallas De Plata Y De Bronce En Esta Universidad Nacional Que Les Comento Que Se Realizó Por Cierto En Sinaloa Ellos Nos Hablan De Que Ganaron Cuál Fue Su Logro Mi nombre Es Víctor Manuel Delgado Es Camirosa Este Yo Practico La Disciplina De Yudo Y Ya Voy En El Tercer Año De De Ingeniería Mecánica En La Universidad Michoacana Y Obtuve Medalla De Plata En La Universidad Nacional 2013 Mi nombre Es Edgar Moreno Hurtado Estudio En La Facultad De Ingeniería Eléctrica Perteneciente A la Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Mi Disciplina Es Taekwondo Y La Medalla Que Obtuve Dentro De La Universidad Realizada En Culiacán Fue Bronce Ciencias Sociales Curso El Segundo Año De La Carrera Entreno La Disciplina De Judo En El 2003 Este Año Obtuve La Medalla De Bronce En La Universidad Nacional De Para Mí El Deporte Significa Como Parte De Lo Que Es La Educación Integral De Cualquier Persona Y Más Aún El Deporte De Alto Rendimiento Ya Es Una Forma De Vida Es Empeño Disciplina Y Es Fuerzo Y Una Forma De Vida En Ocasiones Puedo Discernir Lo Que Es El Taekwondo Del Deporte Porque El Taekwondo Es Un Arte Marcial Es Un Arte Que Realizas Cada Día No Solamente Cuando Entrenas Sino También Lo Y Vas a cabo Con tus Acciones Con tu Forma De Estudiar Con tu Forma De Vivir La Ruta Representa Un orgullo Saber Nosotros Vamos Representando A Muchas Personas Que van Desde Nuestros Compañeros De Clase Hasta Nuestro Entrenador Compañeros De Entrenamiento Y También Incluso También Representar A la Universidad Implica Representar A nuestro Estado Porque Es La Universidad Michoacana Era Muy Padre Cada Que Salías Al Área Ver Tu Nombre Y Arriba De Ella Las Iniciales De Universidad Michoacana Te daba Muchos Ánimos Antes De Entrar A La Pelea Era Una Fuerza Extra Es Algo Muy Gratificante Ya Que El Subirte A Tatami Y Representar Una Universidad De Esta Magnitud Te Sube Mucho El Ánimo Para La Pelea La semana Pasada Le Hablábamos De Los Ganadores Del Programa De Los Jóvenes Emprendedores Pues Aquí Tenemos Estos Representantes De Su Empresa Flanel Flan Con Kiwi Vengo Representando A la Empresa La Boulangerie Nuestro Producto Se Llama Flanel El Secreto Del Sabor Hecho Flan Nosotros Ganamos En La El Premio A La Mejor Estructura Organizacional Competimos Con Varias Empresas De Diferentes Universidades Públicas Y Privada Nuestro Premio Lo Ganamos Por Tener Los Mejores Manuales Administrativos Entregamos Dos Manuales El Primero Constaba En La Organización De La Empresa Que Ahí Contenía Desde La Creación De Nuestra Empresa Todo El Proceso De Mercadotecnia De Producción El Proceso Que Teníamos Que Hacer Para Poder Realizar Nuestro Producto Y También Así Como Cada Presupuesto De Los Departamentos Para Integrar Un Presupuesto De Egresos Anual Y El Segundo Manual Que Entregamos Fue El Manual De Operación Y De Liquidación Consideramos Que Ganamos El Premio A La Mejor Estructura Organizacional Por Tener Un Manual Lo Más Ejecutivo Posible Estamos En Una Facultad En La Que Nos Preparan Para Realizar Este Tipo De Manuales Y Pues Ese Fue El Resultado El Producto Como Decía La Elección Fue Como Que Espontánea Porque Primeramente Hicimos Una Junta Para La Determinación Del Producto Y Cada Quien Llevó Sus Ideas Para Lo Mismo Del Producto Y Como Eran Varias Pues Lo Que Hicimos Fue Primero Llevar Cada Quien Como Que Su Idea Como Un Prototipo Y Ya Como Que Votar Y Escoger La Mejor Pero Al Último Una Amiga Fue Que Llevó El Flan Que Nuestro Producto Es Un Flan Y Ya Lo Llevó Pero No Con Propósito De Para Meterlo Como Para Elección Del Producto Sino Nada Más Para Nosotros Para Degustación Para Todos Nos Gustó Muchísimo Ese Flan Y Entonces Todos Elijimos Que Adaptáramos Ese Flan A Nuestra Empresa Y Pues Fue Así Como Empezó Y Ya Nuestro Producto Es El Flan Estuvimos Conviviendo Un Grupo De Trece Compañeros Desafortunadamente Solamente Terminamos Doce A Lo Largo De Estos Ocho Meses Convivimos Intercambiamos Opiniones Y Aunque No Fue Fácil Este Logramos Sacar Este Reto Adelante Se Nos Presentaron Una Serie De Problemas Pero Los Pudimos Afrontar Y Nos Queda Como Experiencia Para En Un Futuro Aplicarlos En La Vida laboral Pues Mi Experiencia Fue Muy Placentera Porque Aprendí Muchas Cosas Que En La Escuela Nunca Habiera Visto Este Yo Soy Bueno Era Director De Mercadotecnia Y Escogí Ese Puesto Porque A mí Me Gustaba Mucho La Mercadotecnia Se Me Llamaba Mucho La Atención Y Pues Con Esta Experiencia Aprendí Muchas Cosas Que Yo No Sabía La Mercadotecnia Yo Pensaba Que La Bacana De San Nicolás Hidalgo A Nombre De Este Equipo Yo Me Quiero Despedir Lo Espero La Próxima Semana Muchas Gracias Hasta Pronto Subtitulado